De acuerdo a lo que pasaba entonces con Agatha, tenemos y hay que recordar lo que ocurría también, 165 fallecidos en el 2010 por esta tormenta, 78 desaparecidos y más de mil millones de dólares en daños que dejaba esta tormenta a nuestro país. David, ¿cómo nos hemos preparado desde ese entonces? Bueno, creo que la gestión de riesgo en el caso de Guatemala aún sigue siendo uno de los temas débiles que aún hace falta de fortalecer mucho más. Hemos avanzado, hemos avanzado en muchas situaciones como planes que ya se tienen por parte de las instituciones, diferentes compromisos en el caso de Guatemala que ha participado en foros internacionales sobre este tema, experiencias que a nivel centroamericano Guatemala pues también ha liderado, pero Guatemala una región que por su ubicación tiene muchas amenazas naturales, eventos sísmicos, la situación volcánica por ejemplo y también las lluvias. Creo que es el panorama que no tenemos que olvidar, muchas veces vemos un día bastante soleado, pero no debemos olvidar que en el caso de Guatemala, si no son las condiciones de lluvia, pues un sismo puede registrarse como ocurrió ayer en la noche o también un evento volcánico podemos tener la realidad del país, si no llueve tiembla y si no llueve tiembla un volcán hace erupción. Entonces hace necesario que nosotros estemos siempre preparados, que la misma población tiene que involucrarse en todos estos procesos, porque las instituciones tenemos los planes por ejemplo de respuesta, tenemos todo el accionar, toda la coordinación en el interior del país inclusive, pero en muchos casos también la población no se involucra en todos esos procesos y no participa en todo esto. Es una tarea de todos que hemos logrado grandes avances, pero aún hace falta mucho por hacer. Bueno, Juan Carlos, una de las preocupaciones más grandes, y yo creo que David estará de acuerdo con esto que ayer también me daba a conocer la Conred, es la saturación de los suelos en nuestro país. Leíamos esta mañana en un reporte que lanza Prensa Libre que aproximadamente el 25% del país está en riesgo de sufrir algún tipo de deslaves. Tú, siendo un experto en esto, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues básicamente lo necesario es contener los sedimentos y liberar el agua, la sobresaturación es uno de los elementos de detonación para que repercuten los derrumbes. Existen muchísimas aplicaciones, tecnologías muy modernas para poder tratar estos casos desde el origen, es decir, desde el cambio de uso sustancial del suelo, principalmente cuando el cambio de uso es totalmente irreversible. Históricamente, obviamente la parte que más aporta a estos casos es el tema del agro, pero ha sido un efecto totalmente difuso y secuencial. Sin embargo, existen otras actividades como la construcción en sus múltiples facetas que repercuten en un impacto totalmente concentrado. Entonces, básicamente en las actividades que estamos haciendo en la Asociación Guatemala de Control de Erosión y Sedimentos, justamente es promover la parte de certificación de profesionales en este aspecto y obviamente tratar la manera de tener un abanico de actividades y tecnologías accesibles, obviamente para el caso específico de Guatemala, que puedan tratar la manera de contener estos casos. Ya, David, bueno, sabemos de los días que ha estado lloviendo, bueno, empezó desde el sábado, domingo a lunes, 24 horas continuas de lluvia en nuestro país y en algunos departamentos más, pero esta depresión tropical, la tormenta Boris, que ahora nuevamente ha sido degradada, tengo entendido a otra depresión tropical, afectó a 141 mil personas aproximadamente, 50 viviendas en riesgo, 112 con daños leves, y esto en tres días de lluvia, o sea, ¿cómo nos estamos preparando para esta temporada que apenas comienza? Sí, esto es lo que vemos en el caso de Guatemala, un país también que está entre los 10 más vulnerables al cambio climático, situaciones que tenemos ahora, lluvia, bueno, la cantidad de lluvia que se da en un corto tiempo, 30 minutos, 2 horas, pues llueve lo que antes se registraba en un lapso de 8 horas. Ahora, esta condición de lluvia que desde el día sábado, inclusive desde el día viernes, teníamos ya algunos efectos y por esto este deslizamiento en Guguetenango, que cobró la vida de 5 personas, tenemos aún condiciones, regiones en el caso de San Marcos y Guguetenango, donde están reportando aún lluvia, ya hablamos de 40 horas de lluvia en esos lugares, y la preocupación, y por eso el mapa que ustedes presentaban y que publica también Prensa Libre, un análisis que Conred realizó sobre en qué lugares hay mayor acumulación de agua en el suelo, y que por lo tanto son la vulnerabilidad, la susceptibilidad que ocurra a este tipo de situaciones, se hace necesario trasladar a las autoridades monitoreos en cada uno de estos puntos, estamos empezando en el caso del Pacífico, se esperan la formación de 15 tormentas, de esas 15 tormentas, 10 pueden convertirse en huracanes, de esos huracanes ya Amanda que afectó, bueno no afectó, sino que se registraba en la costa de México, y ahora la tormenta, bueno, ahora ya ha degradado depresión Boris, sobre, que se encuentra ya en Chiapas, aparte de esto, Insibume hoy en la mañana ha informado de un nuevo sistema de baja presión, que se encuentra entre El Salvador y Nicaragua, este viene avanzando, subiendo, redirigiéndose, en el caso de Guatemala, a la región también de México, entonces no tenemos que bajar la guardia, por lo menos junio, se espera que sean condiciones de bastante lluvia, vamos a tener importantes acumulados en el suroccidente del país, que es lo que está ocurriendo en San Marcos, inclusive en Retiroleus y Chitepeques, pero si tenemos que estar preparados, en este caso, para poder, en este caso, podríamos decir, reducir el impacto que este fenómeno pueda tener en el país, pero si tendremos una actividad constante y actividad ciclónica bastante alta en el Pacífico. Va a ser activo junio, en cuanto a este tema. Juan Carlos, ¿cómo impedimos muertes como las que se registraron en Nuevo Etenango? Estas cinco personas que fallecen por el deslave, por ALUD, que se registran, ¿cómo lo evitamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad que es un contexto muy complejo, honestamente, sin embargo, desde el punto de vista técnico, existen muchas formas de poder prevenir, si en todo caso hay una regularización a la hora de hacer, por ejemplo, construcciones, y controlar básicamente lo que se conoce desde el punto de vista geotecnista como debris flow o flujo de detritos, que es lo que con el agua, pues tiene una fuerza incalculable, ¿verdad? Bueno, pues básicamente todos estos temas los podemos desarrollar colocando principalmente mallas de control de erosión, hay una infinidad de sistemas relacionados con el caso, ¿verdad? Obviamente, en estos casos muy particulares, donde se ha deteriorado a nivel de cuenca el sistema, inicialmente tenemos que partir con un sistema de reforestación. Wow, sí es complejo, ¿verdad? Sí es un tema que involucra a diferentes instituciones en todo nuestro país, y como dice David, a los mismos ciudadanos a aprender a acatar las reglas también que se nos imponen. Va a haber un congreso, precisamente, lo hablamos rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo, pero el séptimo congreso iberoamericano de control de erosión y sedimentos se va a dar en Antigua Guatemala el 15 y 16 de octubre de este año, ¿verdad? ¿Quiénes son los invitados ahí? ¿Cómo nos puede beneficiar a prevenir precisamente estas escenas que estamos viviendo? Claro, pues tengo el agrado de platicarles de que esta es una iniciativa de ACCESS desde hace cuatro años, y orgullosamente se eligió la ciudad colonial de Antigua Guatemala para llevar a cabo este congreso a nivel iberoamericano. Y realmente la convocatoria es, vendrán ingenieros agrónomos, forestales, arquitectos, estructurales, geotecnistas, biólogos, cada quien desde su punto de vista particular, pero todos enfocados exclusivamente para el tema de erosión. Va a ser una forma muy importante de poder conocer esta problemática con una seriedad, ¿verdad? Y poder encontrarle un abanico de soluciones apropiadas para cada tipo de caso específico. Bueno, Juan Carlos, nosotros seguramente lo vamos a estar discutiendo más adelante, porque es en octubre, todavía tenemos unos mesesitos para hablar de él, y sé que la Conred también estará apoyando y participando. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros, por traernos esta información. Siempre importante abordar este tema, especialmente cuando estamos viviendo estas condiciones, estos fenómenos naturales, a los que llegan a Guatemala, realmente un país muy vulnerable ante estas situaciones. Vamos a continuar nosotros con la pregunta del día. Abrimos este foro también a todos ustedes en casita para que opinen junto a nosotros. ¿Cree que estamos preparados adecuadamente en nuestro país para combatir emergencias por desastres naturales? Déjenos saber, nosotros más adelante estaremos retomando esta conversación con todos ustedes. Nos vamos con una pausa, pero antes un adelanto. Así es, amigos, y vamos a continuar con los avances. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a estar dando a conocer la muestra internacional de cine. También conoceremos a Pedro Boche y su espectáculo Estamos Lejanos. Si usted no se puede mover, porque en la cocina vamos a tener pollo con canchón. Así que esté lista y preparada, con lápiz y papel en mano para anotar esta receta, porque de seguro va a estar delicioso. Continuamos con Viva la Mañana. Vamos a un corte, pero regresamos. Este es un recordatorio para usted, porque este miércoles tendremos otro sorteo más de nuestra gran promoción Un Millón para Regalar. Recuerde que es muy fácil seguir participando. Aquí van las instrucciones. Es muy sencillo.